Youtube clan Youtube clan la verdadera joven informativa que no es de boca que es la que hay mi gente del Youtube clan y bajé Rubiosky con el nuevo flow a la Singa Mosky. ¿Qué es lo que tú decías? Se hacen falta 12 meses todavía. No es un show, es una maldita película dirigida y pagada por Netflix. ¿Qué es lo que dice YouTube Clan? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo un video con Nino Freestyle, Bryan, Gretti. Ya no es careta, ahora es disfraz. Tú sabes que los tigres y la gente en la calle, lo que tienen es su careta. No, ya ellos se están disfrazando entero. Ya no es la careta nada más. El disfraz con te y zapatos de Aladino. Mírame, ¿qué podemos esperar nuevo de Químico? Por lo pronto, pero para ahora mismo, eh. Bueno, para ahora mismito viene el dembow del haitiano. El mudo no corría nada. Dale un chingo, dale un chingo a eso. ¿Lo quieren hoy un chingin? Sí, sí, sí. ¡Párese ahí a la derecha! ¿Y que tú digas a ese policía que yo he hecho un deporte para ser haitiano? Dice el policía que usted no tiene sus papeles. ¿Y cómo así que yo no tiene papeles? Si yo vení de Haití, vivía en República Dominicana, viajaba a New York, yo soy el Dominican York. Y el policía dice, ¿cómo? Y él, ¡ay! Yo soy Dominican York. ¡Ay! Yo soy Dominican York. ¡Ay! Yo soy Dominican York. Porque vivía en R.D. y viajaba a New York. ¡Ay! Yo soy Dominican. Va a seguir. ¡Fuego en la calle! ¡Fuego en la calle! El de Haitiano. ¡Mírame! ¡Para! Háblame de hinchos que vivimos que lo tenían ahí detenido. Oh, no. Ustedes saben que traje el hincho de Europa. Traje el hincho de Europa. De que traje el hincho de Europa. De una vez el hincho salió para el frente de los leds a comprar unos monchis. Ustedes dicen que aquí en R.D. nos cojan esa, los policías. Eso fue de una vez ahí su documento. ¿Quién ustedes no? Que yo soy el hincho. Mentira. Sube así ahí. Fuego en el destacamento. ¿Tú quieres que te hincha, palo? Sube así ahí. Tuve que llegar. Tuve que llegar allá y regatar mi hermano hincho. Pero gracias a Dios está rompiendo. ¿Qué tuviste en hincho? ¿Qué tuviste en hincho? Para afirmarlo. O sea, para que sea parte... Aparte del talento, que es obvio. Bueno, lo que yo vi en hincho fue que tenía... O sea, a pesar de que él es español, corre con los dominicanos. Tú entiendes. Y el rap que él hace dominicano. Incluso hincho, se puede decir que es el artista español. El primer artista español que llevó el rap criollo dominicano a Europa. O sea, pegarlo allá él. Porque el rap sí ha sonado allá entre los dominicanos y cosas. Pero entre los españoles, él mete el flow criollo de nosotros. Eso fue lo más increíble que yo vi en él. ¿Cuándo podemos esperar algo con hincho? O sea, tú y hincho solo. Porque hemos visto que han colaborado varias veces. Bueno, ya nosotros grabamos un disco, yo y el hincho. Entonces ese disco lo soltamos la semana que viene para que la gente repete y vea que eso está de una vez ready. El Nino en la casa. El Nino freestyle en la casa. El Remy del Haitiano, ¿cómo es? ¡Ay, que tú dices, hermano! Mírame, Químico. Tú sabes que estamos enfrentando la triste situación. Yo soy el único que no puede pegar Dico Mudo y Dico Haitiano. Después nadie. El único. Tú sabes que estamos enfrentando la triste situación de un compañero, un colega del género de ustedes, Roche RD. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Roche, sabemos la diferencia entre ustedes. ¿Qué tú le dirías a Roche RD? Lo primero que le hicieron una oración, mi hermano, porque te voy a decir la verdad. Nosotros, tú sabes que somos un movimiento urbano que se ha tomado demasiado sacrificio, tú sabes, para construirse. Y en este movimiento urbano, hoy en día, hacen falta alguna ficha del movimiento urbano, que si tuvieran, el movimiento tuviera otro color. Como por ejemplo, si yo te hablo que no hace falta un cirujano, es real. Si yo te digo, Mielkina, no hace falta Monquibla, tú entiendes, es real. Entonces, no queremos que no haga falta un Roche RD, tú entiendes. Porque son encajes y vainas que van donde van. Nosotros somos dominicanos, hacemos música, podemos tener la controversia que sea, pero al final no queremos que nadie se muera, tú entiendes. Mira, tú sabes que Roche RD era criticador por los tatuajes de cirujano y Monquibla. Ya él se reconcilió con el Fotel, que es el que tiene el legado vivo del cirujano. Tú sabes quién falta, el que tiene el legado del Monquibla. Nunca hemos tenido nada en contra, en realidad, y te voy a explicar algo. Ahora me invito un ejemplo. Yo soy futrauco, vamos a poner con JC. JC es mi altita favorito. Yo tengo derecho a tatuarme a JC, ¿tú entiendes? Cuando me pregunten químicos, ¿por qué usted se tatúa a JC? Oh, porque JC me gusta y me tripea. Es lo mismo que tú le has preguntado a Roche. Roche, ¿por qué usted se tatúa a Monquibla? Porque era loco de Monquibla cirujano. Porque tú entiendes, él llevó eso más allá y dijo déjame tatuarme a Los Tigres. Se lo tatúa, eso está bien. Tú el que se quiera tatuar, tú un pene que se lo diga. Sí, pero la pregunta mía era, ¿cuándo viene la reconciliación del pupilo de Monquibla con Roche RD? No, porque la reconciliación está, tú entiendes, lo que hace falta es el tema. Eso es lo que tú quieres decir. Exacto. Porque para mucha gente quizá dirán, ah, no, ellos son enemigos porque no han hecho un tema. No, en realidad, no. Nosotros estamos haciendo música y en cualquier momento, bubu, se arma una vaina y se hace una vaina. El tiempo de Dios es perfecto, cuando la vaina salga un bobo. Todo el mundo espera un disco mío y el lápiz, ¿tú entiendes? Y veas, aquí, un disco tuyo y el lápiz. Pero salió en el momento que tenía que salir, ¿tú entiendes? Y ahí fue que la gente lo adquirió y recibió ese disco increíblemente. Hablando de eso, el lápiz que va a emitir un álbum, ¿lo escuchaste el álbum? Increíble. ¿Qué te pareció el álbum? Demasiado duro, demasiado duro, porque un álbum, tú sabes que él hizo el álbum, el álbum, por cierto, es inteligente. Pero como él no está en gente, le puso Intelli. Ah, pues eso es lo que significa. Claro, inteligente, pero sin gente. O sea, no estamos en gente. Vamos a dejarlo en Intelli, pero el disco tiene mucho contenido, tiene muchos conceptos, tiene muchos temas para el desarrollo mental increíble. Está duro el álbum, en verdad. Ok. Sabemos que tú eres un rapero de competencia. Hay personas con las que tú te has medido, pero hay otros que no. ¿Con cuáles de los que tú no te has medido te gustaría medir tan que sea en una guerra amistosa? Bueno, en verdad, con cualquiera, tú sabes, yo no ando en eso. Yo de grano, él lo vi, el que rapea conmigo en un bico, se murió ahí mimito. Y ya, un bobo, eh. Y lo de Chelo Chá, ya, ¿podemos darle fin a eso? Enterrado, Chelo Chá, lo matamos en diciembre, que ese rano no volvió a ser más nadie, y ahí lo enterramos muertecito, pa. Pues nada químico, depídate de la gente, y dale contorre a la gente. No, un show de una película, agarra el vuelto a manzana, melón y piña que da Cherry, que es lo que tú diciembre, se hacen falta 12 meses. A diciembre, vas a seguir, no se diga más nalga de niño recién nacido, que se le compró un paquete de Pamper Hockey, como quiera cagó la cama. Kimi Cultra Mega, con el YouTube Clan. Que es la que hay, mi gente del YouTube Clan, y nos encontramos con este tigre que ustedes están viendo aquí, Nino Freestyle, lo más duro, mi hermano, alias El Gatico. Dámela. No, no, que es lo que es mi hermano, un saludo para la gente de tu canal, el YouTube Clan, que están activos con el de los Códigos Virales. Dame la luz, que es lo que se mueve aquí, que es lo que estamos haciendo aquí. Estamos trabajando como siempre, tú sabes que nosotros somos fajadores, que no paramos, estamos haciendo un video con Brian Gretti, con Kimi, Joaquín. ¿Cómo se llama este? Ya no hay careta. Ya no hay careta. ¿Y cómo se dio esa colaboración? Brian Gretti tenía la idea, realmente, creo que la idea de él, él me invitó, yo mandé mi voz, después me dijo que se iba a montar Kimi con el disco, le dimos con Dios, claro. Esa es la vuelta. Mira, ¿cómo está tu relación actualmente con el Fecho RD? Vimos que ustedes empezaron juntos y vemos como que la cosa está dividida ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? No, no, él está bien, yo por mi lado como siempre, él por su lado está bien, trabajando duro y echando para adelante, eso está bien. Pero vemos una tiradera como por las redes sociales, las cadenas y las vueltas, ¿qué es lo que está pasando? No, esos son chipeos, pero está bien, no hay que hablar mucho de eso. ¿Tú monturas, tus flores por ahí también? No, eso está ahí, yo no juego con nada de eso, lo mío hace música, yo no juego con nada de eso, ni vehículo, ni prenda, nada de eso, lo mío hace música. ¿Quién le ha sacado mayor beneficio a lo que es este boom que ustedes tuvieron con secreto, de tú o Fecho? No, yo no sé realmente, yo sé que yo le he sacado provecho, gracias a Dios estoy aquí vigente, trabajando como siempre y lo que viene es mucha bomba, yo no sé de nadie, yo sé de mí. Mira, tú sabes que te vimos ahí, que sacaste tu participación de Low Kick, pero vimos que tú no hiciste la vaina de Ganga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Low Kick sí y Ganga no? No, porque Ganga lo estaba haciendo todo el mundo y a mí no me gusta hacer lo que está haciendo todo el mundo. Cuando yo oí el disco, mucho antes de que saliera, yo le dije a Chromo Chromo, cuando salga yo voy a hacer mi versión. Le dije, mándame el beat, yo fui el primero que la hice, porque a mí me gustaba la idea. Y le di para allá, un saludo a Brian también, que estábamos ahí. Mira, tú sabes que en esta situación penosa, el accidente que tuvo nuestro hermanito Roche RD, ¿tu opinión sobre eso? Eh, ¿qué te puedo decir? Es que yo no quisiera ni opinar nada, tú sabes que eso fue doloroso para el género entero, el movimiento completo, un chomaquito que lo que hace trabajar, tú entiendes, y que cualquiera de nosotros, gracias a Dios no lo ha pasado, pero lo hubiese podido pasar, tú entiendes, uno lo que se pone en los zapatos de él y le da fuerza, en verdad. ¿Pero tu relación actualmente está bien o están en tiraderas? Bien, bien, no, no, no hay tiraderas realmente, no, no, bien, estamos bien, incluso últimamente estábamos comentando ni de todo, estábamos nos chichando realmente, un saludo para Guardo, para Monocoblan y para Ricky también. ¿Lo ha ido a visitar Santiago? ¿No ha tenido la oportunidad? Yo fui en verdad, no me gusta mucho hablar de eso, porque yo cuando hago algo, lo hago de corazón, tú entiendes, pero yo fui el sábado, él estaba en cuidados intensivos, no lo pude ver, pero hablé con Guardo, hablé con todos los muchachos, y gracias a Dios, todo era positivo. Hay un video en las redes sociales, como que tú hiciste una oración, por Roche Red. Sí, sí, tú sabes que había una, una, un pueblo masivo en Puerto Plata, que estábamos cantando allá, y yo quise aprovechar ese momento donde había muchas personas, que quizás le brindaron el mismo apoyo que yo le brindé orando, y mira, gracias a Dios se está mejorando, eso es lo bueno, eso es lo que queremos, que él se mejore y que le dé para allá. Eso es así, te vamos a dejar tranquilo, para que siga con tu video musical, tíralo un freestyle bacano a la gente del YouTube Clan. No, no, estamos improvisando, tengo un par de fans, y estamos aquí tripeando con la gente del YouTube Clan, hay un menor que tira el beat, que está activo con el de los códigos, y tú sabes que el que la monta soy yo, activo, activo, activo. Ya usted sabe mi gente, este es el YouTube Clan. Párese ahí a la derecha, hay que estudiar ese policía, que yo he hecho un deporte para hacer la idea negra. Dice el policía, que usted no tiene sus papeles, y cómo así que yo no tiene papeles, si yo vení de Haití, vivía en República Dominicana, viajaba a New York, yo soy el Dominican York. Y el policía dice, ¿cómo? Y él, ay, yo soy Dominican York, ay, yo soy Dominican York, ay, yo soy Dominican York, porque vivía en el RD y viajaba a New York, ay, yo soy Dominican, va a seguir. Fuego en la calle es el que sale. Únese a la película. Únese a la película. El del haitiano.